En los días previos a la Navidad los ojos no estarán puestos solo en los regalos, sino también en quienes los venden. El Ministerio y la Dirección del Trabajo llevarán a cabo una serie de fiscalizaciones al comercio con el fin de que se respeten las jornadas laborales impuestas en los días previos a la Navidad. Precisamente porque en las dos semanas previas a esa fiesta, solo nueve de esos días, las tiendas podrán exigir que sus empleados agreguen dos horas extras a su horario normal. Dentro de los 15 días previos a la Navidad, durante nueve días se puede extender este horario. Esta extensión la realiza el empleador sin requerir el consentimiento del trabajador, pero sujeto a ciertas restricciones. Las cuales son bastante claras. No trabajar más allá de las 23 horas. Los días 24 y 31 de diciembre nadie deberá seguir atendiendo después de las 8 de la tarde. Además, las horas extras correrán solo cuando se sobrepase la jornada de 45 horas semanales o del tiempo convenido entre las dos partes. Exigencias que de no ser cumplidas tendrán fuertes multas por parte de las autoridades que van desde los 200.000 hasta 800.000 pesos por persona que trabaje más de lo prometido. Estas son las normas más estrictas porque aquí hay feriados irrenunciables. No podemos tener a los trabajadores con jornadas agotadoras que no pueden, no cierto, después disfrutar de estos días de fiesta. Cualquier persona que sienta que no le están respetando sus derechos, haga la denuncia. La denuncia puede ser absolutamente anónima de tal manera de proteger al trabajador y nosotros vamos a venir a fiscalizar igual. Infracciones que serán también cursadas a los empleadores que no otorguen descanso el mismo día de la Navidad o el primero de enero. Eso sí, farmacias de urgencia, estaciones de servicio, restaurantes y locales de tretención quedan fuera de esta obligación. Pablo Mura, CNN Chile.